No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Venga el agua pa' la seca, ponlo en partilla en la discoteca Venga el agua pa' la seca, ponlo en partilla en la discoteca Venga el agua pa' la seca, ponlo en partilla en la discoteca Venga el agua pa' la seca, ponlo en partilla en la discoteca No importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y va atrás no verás Me bailaba pa' la seca Pueblo no en partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Pueblo no en partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Pueblo no en partilla en la discoteca Me bailaba pa' la seca Cuando se partira en la bicopleta Ahora, el cobre es un tono, si te gusta, No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Cuando se partira, ahora, ya no. No, ya no. Cuando se partira en el medio del interior, No, ya no. Ya no, ya no. Si te lo estás esperando, No, ya no. No, ya no. No. No, ya no. Gracias por ver el video.